Hello, hello, hello chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Kaby Ramírez Tips y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de algo que me emociona porque si sabes y me conoces desde hace tiempo sabes que soy una nerd de la moda y sabes que una de las cosas que más me gusta de la moda es que se puede adaptar al arte, al diseño y por supuesto al tema de hoy la tecnología. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? de el guardarropa del futuro. Sí, así tal y como lo escuchas, el guardarropa del futuro. Así que si quieres enterarte de qué te voy a estar hablando, qué involucra, te invito a que te quedes aquí para aprender un poquito más. Para nadie es un secreto que la moda es un semillero de innovación y cada año nos estamos preguntando con los avances de la tecnología qué vamos a estar utilizando, qué sorpresas nos depara el futuro en cuanto al diseño de materiales, tecnología que podemos incluir o mezclar con la industria de la moda. Y hoy yo te voy a presentar varias opciones de empresas dedicadas a la tecnología y decidieron unirse al campo de la moda para presentarnos piezas increíblemente futuristas. Así que vamos rápidamente a conocer cuáles son ellas. Good Circuit, con sede en Londres, fue lanzado en 2004 por Ryan Gaines y Francesca. Pioneros en el campo de la tecnología portátil de la moda, el dúo rápidamente se hizo un nombre diseñando moda interactiva. La ropa se convertirá en una segunda piel inteligente que permitirá a los usuarios conectarse entre sí de manera más intuitiva e íntima. El artículo es un bolso espejo pero qué es lo que tiene de curioso, especial y futurista esta pieza. El bolso espejo está maquinado con precisión en aluminio aeroespacial y luego anodizado en negro. Los costados del bolso están hechos de un espejo acrílico grabado con láser que permite que la luz de los leds blancos brille para crear animaciones sorprendentes y mostrar mensajes y tweets. La bolsa está controlada por la aplicación que se conecta a tu teléfono inteligente a través del bluetooth. Alrededor de mil quinientos euros es el costo de este bolso M más Aris. Fundada por Rana Solset es una marca británica que crea smart coats o abrigos inteligentes diseñados para hombres y mujeres. La elegante tecnología portátil introdujo una revolucionaria tecnología de calefacción que utiliza un polímetro inerte y liviano en lugar de cables y produce energía que es absorbida por la piel para calentar los músculos y aumentar el flujo sanguíneo. El producto es un abrigo de cashemere confeccionado con una mezcla ligera de lana, de loro y equipado con el sistema de calefacción integrado. El costo de este abrigo tiene un precio inicial de 996 euros. ¿Qué opinas? ¿Lo comprarías? ¿Lo usarías? ¿Te parece útil? ¿Sí? ¿No? Cuéntame en los comentarios. Nadie Edge, especializado en la interacción entre humanos y computadoras, ha creado un lenguaje que permite que la piel se convierta en una interfaz. Los pantalones de yoga de Nadie Edge tienen la capacidad de comunicar y corregir tu forma mediante el uso de vibraciones sutiles a través de la tecnología tejida entre capas de nylon. Las vibraciones ápticas se han integrado en un lenguaje físico completo, lo que permite que la tecnología comunique comentarios para ayudarlos a corregir su forma y lograr sus objetivos de acondicionamiento físico. Ok, chicas, yo hasta este punto quiero decirles que este es el que más me ha impresionado y me parece súper útil porque imagínate estar tu app de yoga, estar haciendo tu postura y que envíe unas pequeñas pulsaciones a las áreas de tu cuerpo para hacerte la corrección. Me parece espectacular porque prácticamente no necesitas un profesor porque ya el algoritmo se encarga de corregirte. Yo no sé ustedes pero hasta ahora es mi pieza favorita. Tiene un costo de 250 dólares. Este último creo que va a ser el favorito de muchos. Lorna Evel. Es una marca de tecnología de moda con sede en Australia que se dedica a crear bolsas bellamente diseñadas que resuelven simultáneamente uno de los problemas más frustrantes de la era tecnológica, la batería de tu teléfono móvil. Y sí, han lanzado una colección de bolsas inteligentes que se funcionan a la perfección con la función tecnológica con la moda. Las bolsas minimalistas han sido diseñadas para cargar tu teléfono. Todo lo que tienes que hacer es conectar tu teléfono al cable USB ubicado dentro del bolsillo exterior, deslizarte en tu bolsa y la batería recargable de su bolsa comenzará a cargar automáticamente su teléfono. La mayoría de las bolsas tienen un bolsillo interior con cremallera, con batería recargable y cables. Un bolsillo deslizante para el teléfono en la parte posterior de la bolsa para cargar el teléfono. La batería recargable ligera de 5000 amperes, cables micro USB, uno para cargar el teléfono y otro para recargar la batería y un adaptador de iPhone empaquetado por separado dentro del bolsillo. El costo de este bolso, de este maravilloso invento que todas las mujeres creo que lo vamos a amar es de 229 euros. Y bueno chicas, eso fue todo por el vídeo de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te parecen estas prendas innovadoras, si te atreverías a probarlas, si te parecen útiles y te parecen descabelladas. A mí me parecen todas fabulosas. Las más impactantes creo que sería para mi gusto, creo que tres. El abrigo con calefacción, los pantalones de yoga que te corrigen tu postura y por supuesto el bolso con un cargador porque más nunca estaríamos desconectadas. Si te ha gustado este vídeo y este tipo de información por favor no olvides suscribirte al canal, dejarme una manito arriba, compartir este vídeo y seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Ramírez Tips. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!